Muy buenas a todos, soy Heldok y estamos en... Minecraft Minecraft, estamos en una snapshot Hacía tiempo que no hacía ninguna snapshot en realidad La 13W16A Pero bueno He decidido hacerlo porque tantas cosas ¡Caballos! Han añadido caballos ahora en Minecraft Para la 1.6 se supone que saldrá El diseño de caballos Tenéis el link en la descripción por si queréis descargaros La snapshot Que además ahora la han hecho con un lanzador así muy chulo Y muy fácil, no tenéis que instalar nada prácticamente Pero bueno Donde podéis descargar la snapshot Está el lanzador Que lo tenéis en la descripción Mojang dice literalmente Que se ha basado en los caballos de More Creatures O sea, literalmente Lo ponen ellos en su web Que los caballos han sido hechos en base A los caballos del More Creatures Lo cual está genial La verdad, mola un huevo Y a ver A ver, porque hay muchas cositas que ver Con los caballos Que va a ser Joder, va a molar un huevo De verdad, eh De verdad lo digo Que va a estar genial Como veis hay un montón Y aquí no están todos los colores Hay muchos más colores Hay las crías Por supuesto Lo que mola de las crías Es que siguen a los grandes Siempre Y eso también mola Un huevo Así que nada Vamos a ver Más cositas Bueno, a ver Para empezar Para poder tener un caballo Para hacerlo nuestro Vamos Eh Hay que Joder, y me sale una cría En serio Muere Las crías no dan nada Los caballos grandes dan cuero Solo Al menos por ahora Ahí está Sin nada en la mano Le damos clic derecho Y veis que Se sube Pero luego nos tira para abajo Bueno, pues hay que hacer esto todo el rato Hasta que el bicho decida Hasta que le salgan corazones Vamos, que decida que vale Que le montamos Aunque suene muy mal Cojones Lo que pasa es que Te suelta cada dos por tres El cabrón ¿Veis? Ahora han salido corazones Ahora ya es nuestro Vale Ahora necesitamos Tengo por aquí Esto aquí Horse saddle Ya está Eso lo hemos puesto Ya podemos controlarlo Corre un huevo Hay que reconocer Que corre mucho Aparte ¿Veis que abajo En la barra de experiencia Ha cambiado? Bueno, pues Eso es para saltar ¿Veis? Ahora lo estoy manteniendo solo Y se mantiene por ahí Más o menos Pega un saltito Pero se puede mantener más En naranja Aún así El salto que pega No es muy diferente Los caballos pueden subir Un bloque Sin tener que hacer nada Simplemente tirando hacia adelante Lo cual también está genial Vamos a ver Por aquí ¿Veis esto aquí? Por ejemplo Pues lo sube sin saltar Ni nada Aparte Si estamos en En mode 0 A ver Esto somos nosotros Normal Y cuando subimos ¿Veis que aquí Donde debería estar el hambre Hay algo raro? No sé exactamente Lo que es He estado haciendo Varias pruebas Y no acabo de entender ¿Qué cojones es? Yo creo que es La resistencia del caballo Supongo que también Se puede cansar ¿No? Si le das mucha caña No lo sé Porque también Le he probado hacerle daño Pero eso no baja Baja mi vida A ver Flash ¿Veis? Que baja mi vida Pero no pasa nada Con el caballo No sé Para bajar Simplemente hay que pulsar El shift Aparte hay armaduras De hierro Oro Y diamante Para probar A ponerle Mira Ay que bonito Penemax Ven aquí ¿Cuánto tiempo sin Penemax? Ay Aparte Hay una pequeña Posibilidad Para es que esa A ver un momento Quiero ponerme en Creativo Yo por ahora No los he visto salvajes Los caballos Pero bueno Supongo que saldrán salvajes Si no no tiene sentido Pero así lanzando De vez en cuando Sale esto aquí Eh Burritos Bueno He puesto ya dos veces Esto está súper bugueado Todavía ¿No? Desaparecen Y he puesto dos veces El El burro grande Pero nada Que no sale A ver Nada Como veis Hay un montón De colores Pero joder Una cría Muere Joder Nada Veis que hay un montón De colorines Etc Eh No lo he matado A ver Tampoco Joder ¿Saldrá Saldrá el burro grande O no saldrá? Ey Que cabrón Da igual Muere Mira ahí está El burro grande Y el burro chiquitín Que cada vez se está haciendo Más grande Por cierto Pero bueno Ahí está También hay burritos Otra cosa A ver si Coño Ahora me sale la primera ¿No? El burro A ver Tú mueres Time set day Y eso He decidido hacer una snapshot Que hacía un montón de tiempo Que no hacía Simplemente por esto Porque han añadido los caballos Y me ha gustado mucho Tú tampoco Quiero una cría Ahora no me salen crías O sea Lo mío es Acojonante Tú eres cría No Tú no eres cría ¿Qué vas a ser cría? Muere Hop No Hop Esto es Joder Pero es que no quiero Una cría de burro Ni nada Quiero un caballo normal Ahí está A ver Si cogemos de esto Se supone Que le hacemos crecer ¿No? A ver Si veis como se va haciendo Más grande Conforme le damos Quédate quieto Májete Voy a hacerlo ahora Le voy a dar un montón de golpe Para intentar Como veis siempre Las crías siempre persiguen A los caballos grandes Aunque este es un burro Pero bueno Si lo hacemos rápido Va creciendo más y más y más rápido Y ya está ¿No? Ya lo crece más creo No No Ahí está Simplemente dándole Esto Así que esto ya tiene Una nueva función Que eso ya Mola mucho A ver ¿Qué hay más caballos? ¿Veis que este tiene como una especie de correa? Bueno Lo que no sé es ¿Esto se puede quitar? Sí Es esta correnta de aquí Que lo que hace Le damos clic derecho Y nos lo llevamos donde queremos Y si es una valla Le damos clic derecho otra vez Y se queda ahí amarrado Está genial eso en realidad Está muy chulo Eso sí La cuerda esta se puede A ver Que me quite algo Vale La cuerda esa se puede Romper Si nos alejamos mucho Lo que no sé es si podemos alejarnos mucho corriendo Creo que no Pero volando sí Y se acaba rompiendo la cuerda Pero bueno ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Enseñaros así Bueno sí Esto de aquí No os lo he dicho ¿Veis que? Es lana de colores Pero no es un bloque Y es que le he añadido alfombras Literalmente Es esto de aquí Que me dan un huevo también ¿Por qué no decirlo? Para decorar siempre está bien Que es con lo que he decorado esto de aquí También Pero es que a los adultos no puedo darles Creo No No Solo a las crías Les podemos dar Y se hacen grandes Uy como mola Pues yo creo que ya está No Falta una cosita Es verdad Falta una cosita Vale Se supone Que si encantamos ahora una pieza con respiración Eh Ostias Espérate ¿Y dónde lo vamos a probar? Allí Allí hay agua Vamos a probar en el agua Se supone que ahora la respiración Eh Te permite ver mejor bajo el agua Han cambiado eso simplemente Ahora bajo el agua puedes ver mejor Si tienes este encantamiento El de respiración Yo es que tampoco es que vea mucho yo eh Pero bueno Así es de normal La verdad es que no se ve un cagado Y así con el enchar Bueno si se ve un poquito más eh Creo que si que se ve más También es que estoy en aguas Aguas chungas Bueno estoy rodeado de aguas chungas De estas Pero si que se ve un poquito más eh En realidad Y nada Esto es todo lo que han añadido por ahora Aparte están transformando O sea están pasando el juego de Java 5 a Java 6 Por lo tanto Esperamos bugs Básicamente esperamos muchos bugs Pero está Está muy chulo Vamos a ver también las otras dos armaduras Que no las he visto Bueno no las he probado No puedo ponérsela Ah si mira Hostia la dorada como mola ¿no? Y este metálico La que más me gusta es la dorada Mira que chulo Bueno un montón Veis que se me van multiplicando los objetos Pero es porque estoy increativo eh No pensé que es así Y yo creo que ya está Creo que ya lo hemos explicado todo un poco A lo mejor me dejo algo eh Hop Eh el mayor salto que podía hacer Corren mucho estos caballos Está guay eso Pero bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Con las alfombras Caballos Y burritos Y nada Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, like si te ha gustado! ¡Y si quieres suscribirte al canal! ¡Dale, like, madafaka! ¡Dale, like, madafaka! ¡Dale, like si te ha gustado! ¡Y favoritos si te ha gustado más! ¡Dale, dale, dale!